Un grupo de jóvenes se pierden en Texas y terminan encontrándose con asesinos dementes que los persiguen como tosierras. Bienvenidos al resumen de... La Masacre de Texas. Inicie la película con un texto en donde dice que esta historia relata la tragedia de un grupo de amigos que para ellos solo era un paseo de verano, pero esto traería una de las matanzas más sanguinarias de la historia. Estamos en el 18 de agosto de 1973. Vemos un cuerpo descompuesto mientras escuchamos una noticia de fondo donde dice que han sido robados varios cuerpos en distintos cementerios y algunas veces solo han robado partes como brazos y cráneos. Luego vemos un auto. De ahí baja un tipo en silla de ruedas a orinar. Él es Franklin. Pasa un auto y les arroja tierra provocando que él caiga. Continúan su viaje y conocemos al grupo. Ellos son Pam, Jerry, Kirk y la hermana de Franklin, Sally. Llegan a un cementerio y vemos que Sally va a ver el grupo de su abuelo. La llevan a la tumba y ella le dice a sus amigos que todo está bien y no ha sido profanada. Franklin ve un matadero. Recuerda que su abuela antes vendía ahí su ganado y luego les explica cómo mataban a los animales. Miran a un tipo y aunque les parece raro, lo terminan recogiendo para acercarlo a su destino. Por cierto, como no dice su nombre en ninguna parte, lo llamaremos el raro. Le preguntan si trabaja en el matadero. Él les responde que no, pero su familia sí y siempre han trabajado con carnes. Franklin le pregunta si siguen utilizando el rifle comprimido para matar a los animales, pero él le dice que es mejor matarlos con un martillo y les enseña varias fotos de él con los cuerpos de esos animales. Franklin está jugando a otro su navaja cuando el raro se la quita y luego se corta la mano en frente de todos. Eres un enfermo amigo. Kirk le dice que devuelva la navaja y él lo hace, pero luego les muestra un cuchillo que tenía guardado. Se empieza a reír mientras los demás no entienden nada. Le toma una foto a Franklin y luego le pregunta si lo pueden llevar hasta donde vive y los invita a tomar con su familia, pero por obvias razones le dicen que no. Él le da la foto que le toma a Franklin y luego se la cobra. Le dicen que no se la pagará y se la devuelven, así que él la prende en fuego, la guarda en papel aluminio y luego le corta el brazo a Franklin. Lo bajan del auto y él los empieza a seguir, pero obviamente logran huir. Se quedan sin combustible así que llegan a una gasolinera. El dueño del lugar le dice que no tiene gasolina y el transporte llegará hasta la noche. Franklin le pregunta dónde está la vieja casa de los Franklin y él le dice dónde está, pero también le dice que esas casas son muy viejas y peligrosas, así que los invita a quedarse y cenar con él. Se suben al auto, sale y ve que el raro manchó el auto con sangre y que tal vez quería escribir algo. Llegan a su destino y ven la mancha, pero no le dan mucha importancia. Franklin le pregunta a Kirk si el raro sería capaz de seguirlos. Él le responde que no lo cree y luego Franklin se da cuenta de que no tiene su navaja. Todos están dentro de la casa, pero Franklin, por su discapacidad, no puede ir muy lejos que digamos. Kirk y Pam le preguntan a Franklin dónde está el lugar para nadar que en el camino les dijo. Él le dice dónde y ellos se van con el plan de verse una hora después. Están llegando al lugar cuando miran una casa a lo lejos y deciden ir a ella para ver si tienen gasolina. Kirk pregunta si hay alguien, pero nadie responde y como cualquier persona normal, decide entrar. Llega a un cuarto cuando aparece un tipo, lo deja todo tieso y lo encierra en la habitación. A ver, a ver, ¿qué pasó? A Pam le parece raro que Kirk no regrese, así que entra a buscarlo. Entra en una habitación llena de huesos y pelo. Intenta huir, pero aparece el tipo de hace rato y la deja curgando mientras mira cómo despedaza a su novio con una motosierra. Jerry le pregunta a Franklin dónde está el río para ir por sus amigos. Él llega a la casa y escucha un ruido, así que entra a buscar a Pam y Kirk. Escucha otro ruido que viene de un refrigerador y al abrirlo, entruta el cuerpo de Pam, pero llega el asesino y a él también lo deja todo tieso. Llega la noche y no vuelven. Franklin le dice que deberían ir a la gasolinera, pero Sally quiere ir por sus amigos. Se empiezan a pelear por la linterna y decían ir juntos por los demás. Los buscan por todos lados. Franklin escucha un ruido y en ese momento aparece el asesino y lo mata con su motosierra. Sally intenta huir, pero el asesino la sigue. Llega a la casa de él sin saberlo y el tipo empieza a destruir la puerta. Sally sube a pedir ayuda, pero se encuentra con dos cuerpos descompuestos. El asesino logra entrar, pero Sally huye de ese lugar e intenta encontrar ayuda. Llega la gasolinera del inicio y el dueño intenta tranquilizarla. Ella le pide que llame a la policía y el sujeto le dice que no hay nadie afuera. Luego le dice que no tiene teléfono, así que se van a ir en su auto a buscar uno. El tipo regresa con unas cuerdas y le dice que debe cooperar. Ella agarra un cuchillo para defenderse, pero él la empieza a golpear con una escoba. Sí, con una escoba y logra dejarla inconsciente. Se la lleva Daniel en su auto y se encuentra con el rabo que vieron en la autopista. Aquí nos enteramos que ellos son los que han estado robando los cuerpos del cementerio y que este señor es el padre de él y del asesino de la motosierra. La llevan a la casa y el señor golpea a su hijo Que al parecer no puede hablar por haber destrozado la puerta Luego le pide a Sally que se tranquilice y le dice que le darán algo para cenar El asesino y su hermano le cortan un dedo a Sally para que un grupo descompuesto Que al parecer es su abuelo, chupe la sangre Sally está en la mesa con todos los demás y por alguna razón el asesino de la motosierra se pintó para la ocasión El raro se pelea con su padre porque él es quien hace todo el trabajo y al señor solo lo cocina Sally les ruega para que la dejen salir pero ellos solo se divierten al oír sus gritos El raro le dice que ahora su abuelo se va a divertir y agarra a Sally para que él la mate Le dan un martillo pero el sujeto no tiene muy buena puntería que digamos El raro se molesta y le dice que la matará Sally aprovecha esto y se hace un parkour por la ventana Corre del lugar pero el raro es el de la motosierra a la 100 por detrás El raro la empiezan a bajear pero en ese momento llega un auto y le desinstala el Windows El sujeto del auto baja y se sube junto con Sally Agarra una llave y bajan por el otro lado Empiezan a huir y el dueño del auto golpea al asesino con la llave logrando que se corte la pierna El tipo huye y sale a provecho para pedirle ayuda a alguien que pasó por ahí Se sube por detrás y aunque el asesino la sigue ella logra huir Moraleja de la historia Nunca entres sin permiso a la casa de un desconocido Porque ahí puede vivir un asesino con máscara de pieles que matará a todos tus amigos con la ayuda de su siniestra familia Fin Si te gusto el video dale me gusta Suscríbete si no lo has hecho y comenta que otra serie o película adquiere esto y te resuma Esto es todo de mi parte nos vemos en un nuevo video Bye